Sí, buenas tardes familia. Bueno, me pediste uno bien baratito, te conseguí uno de un dormitorio, un baño, primer piso, se está alquilando en mil dólares mensuales, es el más barato que conseguí en esta zona. Vamos a hablar claro, no quiero escuchar, no, que la gente está en, eso es lo que aguanta la gente, a ver, no te quede tanto, eso es lo que, si el comentario de eso está caro, pues mejor no hagas un comentario. Bueno, está aquí, esta es la 18, yo vivía en esta calle y el que se está alquilando es este que está aquí a mano izquierda, este que está aquí a mano izquierda, la unidad B, a ver que dice 930B, esa se está alquilando ahora mismo en mil dólares al mes. Ok, estoy buscando una sombrita para darte los datos, para que los llamen, ay Dios mío el coso este, buscando una sombrita, déjame por donde me tiro, le vamos a dar otro pase mi cima, bueno no, es que tengo mucho tráfico detrás de mí, bueno, vamos a ver, yo vivía en esta calle, yes, yo vivía en esta calle, es la 18, yes, soy, viví por dos años aquí, es más, mira, usted es la 19, yo vivía, ajá, ajá, mira, vean aquella casa que está allí, color beige, allí vivía, yo en la parte del radio vi un móvil home donde yo vivía, wow. Este, aquí, bueno, no hay sombra, así que, pero no hay tráfico aquí, amarte los datos, 930, 18th Street, calle 18, Orlando, Florida, 32805, mil dólares mensuales, es la que hay, es de un dormitorio, un baño, 700 pies cuadrados, el edificio es del 1945, pero es en cemento, es a través de Adriana Montes, según tengo entendido, Florida Dreams Realty Group, y ahí tienes el número de teléfono, 407-654-9982, perdón, 9992, ok, ahí tienes el número, este, de nuevo, ya, si aceptan mascotas, y es mil dólares al mes, yo no alquilo casas, yo te traigo esto como información, para que tú llames a la Rialto, no, yo, yo no quiero ver con alquileres, pero, mucha gente me lo está pidiendo, eso, por eso lo pongo en el video, pero yo no, alquilo casas, te puedo ofrecer una consulta, y enseñarte donde buscar, pero yo no, jajaja, jajaja, ok, este, déjame ver, que hacemos aquí, esta es la Abre Explosión 3, aquí están las dos autopistas, cerquita, hasta la 4, el Turnpike, y el E-Swiss Express, estoy un poquito más adelante, wow, yo, yo me acuerdo, yo viví aquí, y yo tenía un scooter, y yo me montaba todos los días en esa scooter, hasta Disney, y yo entraba al trabajo a las 4 de la tarde, y todos los días, salía de aquí a las 3, me cogía el aguacero todos los días, cogía tremendo aguacero, por eso es que yo sé que aquí llueve todos los días a las 3, jajaja, jajaja, bueno familia, espero que esto haya sido de ayuda para ti, mi página, paraísoenorlando.com, si te quieres poner en contacto conmigo, esa es la mejor manera de hacerlo, en mi página, paraísoenorlando.com, es más, vamos a pasar a la casa donde yo viví, yo viví en esta casa, donde está ese cajito azul, yo viví ahí, y viví en la otra casa del lado también, jajaja, bueno familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti, soy Joe Rivera, y estoy aquí para ayudarte, Dios me los bendiga.